¡Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje hecho de nuestra familia! Miren amigos, esta es la que creo que puedes agarrar este mouse o un touchpad, pero esta es la que nos gusta, computadora nueva, miren. Oh, esta es la nueva, creo que acaba de salir, no sé si es de año, creo que sí, pero esta es de las que no es laptop, no sé si te gusta esa. ¿Y no puedes tocar las cosas, no? No sé, ¿por qué? Dice que no toques o qué? No sé. No toques, Grayson, no toques. Creo que podemos, pero mejor no lo toques. No toques. No, no, creo que necesito un laptop, además de un teléfono. Sí, un laptop. Ven aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero esta no es la... ¿Está la más mejor? Oh, sí, mira. Tiene el touch screen aquí. Eso es tan genial. Pero con la memoria. ¿Viste la MacBook Pro 16? Creo que sí, 16-inch. La que tú tienes ahorita es la Air. Esta es Pro. Sí, no, ni esta. Sí, una que tenga mucho espacio porque la de ahorita que tenemos creo que es la que está de aquel lado y no tiene... Yeah, no tienen nada de memoria. Sí, so all this is touch, aquí. Yeah. This is touch screen. That's cool. Look, you can turn the volume down. Oh, my gosh. The brightness. Careful, don't put it too dark. And then you can mute it. Siri. That's the phone, right? This is the other half. Uh, I think so. See it? No, it's too thin. Maybe it's not. Creo que este es la nueva edition of the one that you have. La que tú tienes es más viejita, del 2016. Damn! Yeah, por eso. Por eso a lo mejor se mira diferente, pero creo que es la misma, nada más que más viejita. I like this, pero I mean, I like the screen. Only que tenga más face. Yeah. Miren, estos audífonos eran los que les decía a Ricky que se comprara porque estos no van a estar adentro de tu oído. Oh, but are they wired? I think so, yeah. Oh, no. Maybe they're charging. Oh, yeah. You disconnect them. Mm-hmm. That's cool. Y tienen otros allá también, pero son de Beats, creo. I like these. I like this. The green? Yeah. They look cooler. ¿Cuánto cuesta? No es cierto, no me digas. ¿Esto es? No, no, no está chido. Es que no me gusta el color. Sí, a mí tampoco. ¿Qué crees? ¿Le quieres comprar o no? Todavía no. No, no, es que está bien caro. Yo voy a ir así, si doy mi computadora viejita, ¿cuánto me da? Uf, no sé. Nada. Creo que como unos 300 te dan. ¿Por la viejita? Sí. Es la huefe. ¿Y cuánto cuesta la nueva? ¿Y cuánto cuesta la nueva? ¿Cuánto cuesta la nueva? No sé, como 2,000. Si agarras esa, la Pro. Creo que como de 2,000 a 3,000. Es que yo no necesito un teléfono. Yo necesito una computadora. Oh, ¿qué? ¿La puedes pagar en, like, over time? Pago, en 3 años. Yeah. Oh, my gosh. 5 años. ¿Sí? ¿Cuánto vas a estar pagando? ¿Y el dólar no? Oh, my gosh. No, 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 es que no. Bueno, ya nos salimos. Está bien, está decorado bien bonito el mono, ¿eh? Tienen... Ah, porque tengo la máscara, Lesslie, estamos afuera. Creo que ya no nos dicen nada. I don't know. ¿Por qué tienen esos monos? ¿Qué? ¿Qué son esos monos? Ya habíamos hablado de eso antes, ¿no? ¿Sí? No, de women. Ajá, creo que ya habíamos hablado. Mira, se mira bien chido. Quisimos mejor grabar con el teléfono porque tenemos la cámara aquí en la bolsa. Ay, tengo que ver acá. Este... Pero se mira bien chido con el teléfono, ¿eh? Ajá, no, 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 no. Se mira bien chido con el teléfono, ¿eh? Sí, estamos hablando de los niños. ¡Cállate tu maquina! ¿Qué? No quiero jugar. ¿No? ¿No quieres jugar? No. ¡Muy bien! Se siente bien rico afuera. Está a ochenta y tantos, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está a ochenta y tantos, ¿verdad? Está a ochenta y tantos, ¿verdad? No sé, amigos. Vamos a sentar. No sé qué hacer si comprar la computadora, pero es que dice Lesslie que 300 baros me dan, a lo mejor. Es que para vender la tuya no creo que la deberías de vender. Maybe just keep it. Ah, no, ¿por qué? Es que creo que ya había checado y decía que te iban a dar 300. Baby, creo que tengo baros. ¡Ah, no es cierto! Apenas nos sentamos. Mira, I took a screenshot. Ok, bueno. ¿Qué les iba a decir? Está decorado ya bien bonito adentro de Mon. Tienen calabacitas por todas partes. Yo pensé que aquí fuera también iban a tener algo porque decoran aquí, pero... Ricky, era Genese's mask. ¡No tienes nada! ¡Ricky! ¡Tengo arañas, bebé! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Es que no me gustan esas, ¿sabes? ¿Verdad, que son peligrosas? ¿Por qué estás hablando? Mira, pick it up, Genese, stop dropping it. Bueno, miren, esos copos que tienen ahí, tienen como arena adentro o algo, ¿verdad? Sí, to keep them standing porque parece como que está algo adentro, o no sé si es agua. Bueno, pero... Ok, $300 dólares. Si viene en la mall durante la semana, como más tardecito, se siente bien. ¡Oh, my gosh! Good, ¿verdad? Está bien callado. $300 dólares me da por la computadora. Y la computadora, ¿cuánto que valen unos $2,000? ¿Son $1,800? No, $1,700, solo que tendría que pagar $1,700. Bueno, depende de la computadora que agarres. $1,700, no me lo más. Y ahora, ¿qué irás? ¿Son como $2,000? Bueno, no sé, no sé, porque no sé si hay otra que esté más barata, pero que tenga más memoria. ¿Son como para Navidad? No sé. Oh, en Best Buy tienen unas que son open box. ¡Oh, en Best Buy, baby! Sí, tienen las open box. Las open box y luego cuestan más baratas, pero son open box. Así que creo que no tienen garantía. No estoy segura. Pero si... Si sirve, o sea, sí, sí. Yo creo que sí, porque supongo que Best Buy checks them to make sure que estén bien. Miren, ahí están todas las calabazas que tienen. ¡It looks so pretty, baby! Oh, yeah, look at this. ¡Damn, man! ¡Rick, no las toques! ¡Oh, my gosh! ¡No las saquen! ¡A Ricky no las saquen! ¡Miren! ¡Tan las calabazas! ¡Damn! ¡Estaba checando la calabaza como una sandía! ¡No las toques, Ricky! ¡Oh, my gosh, Ricky! ¡Stop! ¡Miren! ¡Ya va a regresar al trencito en noviembre 13! ¡Right? ¡That's so cool! ¡Nunca hemos... ¡Nunca nos hemos subido en ese trencito! ¡We need to start it this year! ¿Es una de las que solo de miras y todo? ¿Qué? ¿Es una de las que solo de miras? ¿O nada más es como un show? ¡Oh, I don't know! ¡Y usted subes! ¡Ese es el tren, ¿no? Sí, pero no creo que no hay nada. ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Como! ¡Son puras casitas, ¿no? ¡Así como un tren! ¡Oh, I don't think so! ¡I think it's a tren! ¡No! ¡No! ¡I don't know! ¡He says! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Bah, bah, 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 bah! ¡No sé! ¡No dice, pero creo que así ya no hay trenesitos! ¡Los que te subes! ¡Que están por todo el mono! ¡Dando vueltas! bueno no sé a lo mejor es eso ahora no oh my god it smells so good it smells so good compramos panda ya que estábamos en el mall yeah nada más que allá no venden en panda allá del mall no venden así como party trade donde vivíamos donde vivíamos antes este compramos panda y siempre compramos el party y era un chingo de arroz era un chingo de arroz y lo mismo pero el arroz no lo daba no sé si se acuerda si les dijimos de una vez en una charola grandotota así y aquí en el mall en el nor park te lo venden así casi en sites tienes que pedirlos así creo que es más caro ya porque ya era 15 dólares y dos large de cada uno me costó 19 y allá me costaba como 15 o 16 dólares pero big trade y era más será será porque nada más es el molo porque es así quien va a pedir catering del mall no vas a pedir de otro like aquí tenemos oh sí sí personas y van al mall y piden así de muchas como para fiesta a lo mejor tiene que ser un chingo de de para una fiesta grandotota no nada más para una fiestecilla chiquitilla no es que otra vez había pedido así pero dijeron no aquí nada más tenemos este amigos ok miren si era la computadora que le había dicho la otra nada más que la mía está un poquito mire está más gordita está viejita y está gordita no está hablando de la computadora que está más gordita la computadora la computadora no la computadora esta cita si se mira si se mira más gordita miren así está de la hace este este pero es que como le dije a leslie iba a ir yo ya pues a ver los teléfonos nada más que mejor leslie que está no que lo tienes que ordenar en línea y te si lo ordenas en línea te llegan verdad bueno me estaba diciendo eso leslie y le dije sabes que no le dije nada lo que me hace falta a mí es una computadora o sea para trabajar porque está tiene bien poquita memoria y como ahora ya hacemos tiktoks hacemos vídeos en español pues vídeos en inglés y o sea es demasiada memoria para que para salvar vídeos ahí solo le dije no necesito una computadora que salve bastante memoria y me dijo es que necesito esta es la más chafita en ese entonces bueno todavía no me venden una que tiene bien poquita memoria es la más baratita la computadora más baratita y es la que tiene menos memoria y es a la que no necesito sabes que esto sí es diferente porque mira si miras aquí tiene esto todo alrededor y la otra tiene like a centen y luego las speakers tiene aquí en el lado y hasta tiene pura costra todo es feo mira tenía speakers aquí también esto de los lados creo que no era igual tampoco esto ya no es igual y luego lo de aquí esto ya estaba más grande como todo era diferente a ver cuánto cuesta a ver aquí esta costó mil doscientos esa mil doscientos y ahorita también creo que cuesta como se llaman macbook 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 pro esta es pero la pro es la que te gusta ya sí bueno la que tiene más memoria no es que me guste si no dice mil mil doscientos noventa y nueve esa es la que tiene menos memoria entonces cuánto cuesta la que tiene más no no es que tenemos que preguntar ahí ahí está lizzie 16 16 pulgadas es esta mira ah no pero esta no esta es nueva entonces dos mil seiscientos cuesta 2400 cuesta dos mil cuatrocientos y así la 16 pulgadas y a lo mejor está aún igual que una gigabyte gigabyte 64 y cuánto tiene la mía y cuánto tiene la mía sí 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 ومad y pago es que no me gusta de ver así no gusta deber nada me caen gordo eso desde ver nunca me ha gustado de ver y también pues lo de la casa nos dijeron que no tenemos que teni nada tampoco de deber cosas porque nos van a checar el crédito se me quemó que piensan ustedes me animo a comprar la computadora amigos es que nada es que el teléfono no necesita el teléfono o sea no no lo que necesito es algo o sea si voy a agarrar algo es algo que en realidad necesite que es la computadora no me falla ni nada tampoco esta bueno si me falla poquito pero la memoria es pues tengo que es un pedo porque tengo que borrar videos y no me gusta borrar porque que tal si un día necesito esos videos y ya no los tengo y lo que no me gusta de esta computadora que necesito más memoria que 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 dicen la compro la compro